Insiste Olimpia con Bryan, con Alejandro Silva, va Silva, centro para Richard Chilena. Apareció todo el temperamento, la personalidad de Richard Ortiz, un volante con alma de goleador. Centró, saltó, rechazó al fioquido que acaba de grisar, devuelve Tito Torres, quiere Richard, le pega. ¡Gol! ¡Qué golazo! A Viziaelio se le agrega el gol. Señores, esto es cosa de crack. Richard Ortiz vuelve a cambiar la historia de este superclásico. Están viendo fantástico.